Que rollo mi gente, lo prometido es deuda Aquí estamos con el poderoso Hulk Aquí estamos El jueves, el jueves de arrancones Les prometí hacer un directovitch Aquí con el poderoso Hulk Se los quería mostrar ya En sus últimas notificaciones porque Les hice un videito el año pasado Pero no tenía este cofre Y pues para comentarles Que este aparato Ya se va Va a quedar aquí mismo en Culiacán, gracias a Dios Y pues me ha tocado manejarlo Ya lo saben el año pasado Y estos días Lo traje ahí en unas vueltas Se está sentando el carrito Y pues me tocó meterle kilómetros Vean nada más Lo acabo de lavar Ya le habían mandado fotos al dueño Ya me había regañado Tublávalo loco Porque me están mandando fotos Y pues no sale clean Pero pues agarrando cura no obviamente Pues aquí está Aquí está el poderoso Aquí está Hulk Que fíjense Que es un aparatón para viajar El proyecto Es un proyectazo Pero Creo yo Que No sería un error Pero yo creo que se disfrutaría mejor en la calle Dándole guerra A esos aparatones Que andan de un millón Ochocientos mil pesos Millón y medio A todos esos A todos esos carros Me aviento aquí El estabilizador Y fíjense que aunque es un volante de GTI La verdad que Se maneja muy a gusto con este volante Se maneja muy Muy a gusto Y pues le dejaron caer su respectiva pantallita Vean su clúster digital Sus interiores Quedaron mamalones Para mi punto de vista Este carro se disfrutaría Pasado de lanza Así Machín Dejen Déjense los prendo Déjense los prendo Se disfrutaría machín En la calle La verdad Y ahí les va A ver si prende Porque la neta batalla Para prender No le juegues a la mamada ¿Cómo le juegas a la mamada? Ahí está Ustedes digan Ustedes digan Les digo La verdad de la calle Y de rol Creo que se disfrutaría Pasado de lanza Este carrito Porque la neta Es un proyectón Es un proyectón Aventaron un proyectazo Con Hull Traía la defensa La otra defensa que traía Estaba más al piso La verdad A mi me gustaba más Como se miraba Pero Pues en gusto Se rompen géneros Es un aparatón Si Fue Hull fue el primer carro Que puse en el mapa Con los videos Aquí en el canal En la página de Facebook Fue el primer aparato Con el que hicimos mancuerna Y aquí seguimos Ojalá que Pronto tengamos un proyectito así Para el canal Y pues Para el nuevo dueño Espera que le disfrute El cienazo La neta Es un proyecto Que se disfruta En carretera En la pista En la calle Y que pues la neta Está bien clean El dueño Pues Ya se dieron cuenta Que le gusta Dejar los carros Bien bélicos Y Pues aquí está Creo que Uno de los últimos videos Así A vuelta y vuelta De Hulk A la mejor Próximamente Lo vemos en la pista O corriendo en la calle Y pues esperamos Seguir haciendo videos Como estos Mostrando proyectos Ya saben Si el video les gusta Compartan el contenido Y si no Pues también Y aquí vamos a seguir Haciendo contenido Para ustedes Saludos Chavalones